No se terminan, no están mal hechas, falta de información en cuanto a los números, servicios básicos que debe prestar una municipalidad, como el transporte en un sistema deficitario, o bueno, recolección de residuos, ni hablar con una de las dos principales empresas recolectoras que está planteando que se va por la falta de pago de la municipalidad y con la municipalidad haciendo lo peor que puede hacer, que es negar el problema y darle la espalda. Entonces, con todo ese estado de situación y muchos más proveedores que Rodrigo te pueda asegurar, te muestro mi celular, todos los días en promedio me llega un proveedor nuevo que me entero que desde marzo, abril, mayo, en el mejor de los casos, no se le paga más. Entonces digo, bueno, mucha dificultad porque que la municipalidad tenga problemas, uno hasta podría decir, es entendible, porque la situación está complicada, pero que los niegue, que los esconda, que no ponga a disposición de la próxima gestión, como el caso de Emilio, toda esa información es doblemente preocupante. ¿La solución es una auditoría apenas asuma el nuevo intendente? Es una de las herramientas y la vamos a aplicar, porque en definitiva, información que no brinda el Ejecutivo, que no brinda Corral, de algún lado la tenemos que buscar. Entonces también que la gente sepa, ¿no? Estos son los números y que todo el mundo tenga bien control de lo que pasa. Y la posibilidad que tienen, sí, una herramienta legislativa que en otros casos se ha utilizado, por ejemplo, en el año 2007, que fue la última, que por lo menos lo que tengo yo en memoria, quizás me podrás ayudar sobre el final de la gestión de Evaluar Rey, una comisión investigadora sobre ciertos casos, digamos, que son, que rozan, digamos, pasan de irregulares, ¿puede ser también impuesto dentro del Consejo Municipal? Hay también una ordenanza vigente que se aprobó antes del resultado de las elecciones, que es precisamente para plantear cómo son las transiciones municipales. Y hasta ahora Corral está incumpliendo. Fue aprobada por todo, el actual Consejo, por todas las fuerzas políticas de manera unánime, con información, con cómo manejar el tema del personal, de las obras, de los números, la disposición también de todos los elementos que el municipio tiene que tener en cuenta, y le está incumpliendo. Así que, bueno, la verdad que es un hecho muy preocupante, que yo creo que la gente lo sabe, se sabe el estado en que deja Corral la municipalidad, y es una lástima. Yo aclaro que no me pone contento que Corral se vaya mal, porque no es José Corral, es la municipalidad, es la ciudad de Santa Fe lo que está mal, y ahí es donde hay que poner toda la atención. Gracias. Gracias. Gracias.